No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hicieran llorar Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá, eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí, yo jamás lloré Yo era muy feliz, yo vivía muy bien Hasta que me conocí, vi la vida con dolor No te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí que no te debía amar Porque ahora pienso en ti más que ayer, mucho más Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegrías, la belleza y de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Pero no de soledad Es de muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré 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 Fui feliz, aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer, mucho más Ahora quiero que me digas Si valió no la pena, el haberte conocido Porque no te creo más Y es que tú fuiste muy mala Si muy mala conmigo Por eso no te quiero No te quiero ver jamás Vete, vete, vete salte de mi pena Vete, no te quiero No te quiero ver jamás ¡Ay!